Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes un brazo me corto yo Por tu boca de manzana me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta para compartir mi techo Delgaditas de cintura y aguitaditas del pecho Dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando Dime a qué horas vida mía Después ahí me dices cuándo Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer